...es la cocina del mejillón andaluz... ...enormes bolsas de microalgas y CO2... ...listas para alimentar a las 25.000 semillas de mejillón... ...que se crían aquí. Al principio es prácticamente microscópico... ...bueno, media micra o así... ...y a partir de que ya empieza a tener uno o dos milímetros... ...pues ya le llamamos semilla... ...que en realidad como veis son mejillones pequeños. Es el único centro andaluz que lleva casi cuatro años... ...trabajando en este tipo de cultivo... ...una actividad que en Andalucía ya ronda las mil toneladas... ...pero que tiene dificultades para generar nuevas crías... ...de forma natural. Si nosotros somos capaces de decirle a los micricultores... ...cómo conseguir esa semilla... ...en un criadero como este... ...pues probablemente le estamos ayudando... ...transferiéndole nuestra tecnología... ...para que ellos puedan obtener sus semillas... ...de forma independiente al medio exterior... ...tener en cuenta que el medio exterior es muy voluble... ...mismo un año tiene un montón de semillas... ...que resulta que entra una marea roja... ...y por tocinas y se muere todo... ...o por lo que sea hay una reproducción... ...la reproducción va peor". Aquí se encargan de analizar al detalle... ...la salud de cada mejillón. Para eso una vez terminado el proceso de cultivo... ...y obtenidas las semillas... ...o sea los ejemplares pequeñitos... ...lo que hacemos nosotros es analizar esos ejemplares... ...para chequear que no están presentes... ...las principales enfermedades... ...que pueden afectar al mejillón... ...de esta manera el productor puede disponer... ...de semillas sanas... ...para iniciar su cultivo en el medio natural. En estos cubos las larvas reciben los cuidados necesarios... ...para convertirse en el mejor rival del mejillón gallego... ...las aguas de nuestras costas... ...hacen que en cuatro meses... ...lleguen a los siete centímetros necesarios... ...para comercializarlos. Sí, por supuesto, el futuro ideal sería que los empresarios... ...incorporaran a su tejido productivo... ...la abstención de semillas de mejillón... ...en sus propias instalaciones... ...poder cerrar el ciclo totalmente... ...con mejillón totalmente andaluz. La última fase de este proyecto... ...será dejar crecer a estas semillas en bateas... ...y ver cómo continúa su desarrollo... ...para poder saborearlos. Gracias.